¡Suscríbete! Lloré toda la noche, de mi sueño desperté, lloré toda la noche. Buscaré alguna forma de encontrarte, dormiré y te soñaré. Buscaré alguna forma de encontrarte, dormiré y te soñaré. Siete de la mañana y mis pestañas seguían desveladas, pensando solo verte tú esperabas. De pronto abrí mis ojos y no estabas, entonces lloré. Lloré toda la noche, de mi sueño desperté, lloré toda la noche. Buscaré alguna forma de encontrarte, dormiré y te soñaré. Buscaré alguna forma de encontrarte, dormiré y te soñaré. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!